Hoy se celebra la fiesta de la Sagrada Familia y la Iglesia nos invita a mirar a José, María y al niño Jesús, quienes desde un principio tuvieron que enfrentar peligros y el exilio a Egipto, pero demostrando que siempre el amor puede más que la muerte. Ellos son reflejo de la Trinidad y modelo de toda familia. La fiesta de la Sagrada Familia, que se celebra dentro de la octava de Navidad, es una celebración que motiva a profundizar en el amor familiar, examinar la propia situación del hogar y buscar soluciones que ayuden al papá, la mamá y los hijos a ser cada vez más como la familia de Nazaret. La vida familiar no puede reducirse a los problemas de pareja, dejando de lado los valores trascendentes, ya que la familia es signo del diálogo Dios, hombre. Padres e hijos deben estar abiertos a la palabra y a la escucha, sin olvidar la importancia de la oración familiar que une con fuerza a los integrantes de la familia. San Juan Pablo I recomendaba mucho el rezo del Santo Rosario dentro de las familias y tenía muy presente aquella frase que dice, la familia que reza unida, permanece unida.